Sí, se han gestionado fondos y esto sale a raíz de la presentación de la ordenanza donde a través de un instrumento nuevo que tiene en este caso para los municipios que la sociedad de garantía recíproca es la posibilidad de emitir un cheque y hacerse de fondo para fundamentalmente obras públicas, ¿no es cierto? Con respecto, bueno, esto me quiero referir después, pero volviendo al tema que vos me preguntás es decir, el municipio ha gestionado distintos tipos de fondos no solamente lo que está, y vos te referís a la tasa vial y aquellos fondos que son para proyectos municipales que habitualmente maneja en este caso la mesa provincia-municipio En oportunidad o a principio de este año yo tuve algunos contactos con la gente de Córdoba que, bueno, por razones por todo conocidas nos había frenado un poquito la remisión de fondos A raíz de eso yo hablé con el intendente y, bueno, a principio de junio presentamos un pedido de adelanto de coparticipación para, bueno, un poco abrir las posibilidades frente a una situación de crisis que se venía Con respecto específicamente a lo que es esto de la tasa vial nos tienen que enviar la última remisión de fondos sería del año pasado y a partir de que nosotros lo hagamos de esa remisión de fondos quedaría la de la primera del año 2015 que recién ahora la empezaron a liquidar ¿Hay un atraso en esos PAS? Porque Paserini hablaba de que hay el concejal Paserini hablaba de que hay fondos por 3 millones de tasa vial y de otro fondo que no recuerdo el nombre ahora que estaban disponibles ¿Usted me está diciendo que no, que eso no está disponible porque no lo entregaron? Lo que está disponible es lo de tasa vial que son los 600.000 pesos pero yo te comentaba que eso tenemos que hacer una rendición ya de una ordenanza presentada y aprobada y una vez que esté esa rendición de cuenta se va a liberar esos 600.000 pesos Con respecto al resto que vos me planteabas que son para proyectos municipales el municipio en el gobierno anterior recibió al finalizar su gestión 3 millones de pesos para distintas obras Hay tres proyectos que están en marcha porque eso se recibió a fines de noviembre y indudablemente lleva tiempo hasta hacer la inversión total Una vez hecha la inversión total hay que hacer la rendición y presentar las ordenanzas correspondientes Recién ahí tendríamos cuando lo dispone por supuesto la mesa de provincia del municipio la entrega de esos fondos Es 1.500.000 pesos Es una cifra interesante que tampoco trae ningún problema para las arcas municipales en cuanto a su devolución porque el municipio está manejando alrededor de 13 a 14 millones de pesos mensuales no traería conflicto y era algo mucho más simple si no lo otro hay que hacer toda la rendición y demás y llevaba tiempo ¿Eso lo pidieron en junio y todavía no tuvieron respuesta del gobierno provincial? Yo fui a buscar una respuesta hace un mes y me dijeron que todavía los adelantos de coparticipación no solamente el nuestro no había novedades no había sido recibido la oficina correspondiente ninguna novedad del ministro eso depende del ministro ¿Hay algo político detrás? porque me dice que otras comunidades recibieron no, sí, siempre eso es un poco facultad de del ministerio entonces sin duda que siempre hay alguna si hay más presión normalmente o alguna necesidad más urgente como en este caso creo que Colombia Carolla para decirte un ejemplo porque salió en el diario están con un inconveniente bastante serio para pagar los sueldos porque vienen con una situación económica anterior es comprensible ¿no es cierto? todo esto pero bueno yo te comento lo que me comentaron en la Secretaría de Asuntos Municipales así que nosotros estamos preparando las rendiciones correspondientes y está bien lo que yo quería un poco complementar esto de que sobre la gestión del intendente de la secretaría con respecto a la remisión de fondos que no había realmente tengo aquí anotado que se han hecho gestiones y se obtuvieron para lo que es el desagüe pluvial sobre la circunvaración 1.750.000 pesos que ya está todo pagado bueno eso el intendente de distintas maneras fue fue gestionando lo mismo lo mismo pasó con el el subsidio para la terminación de los puentes que son 2.500.000 también se recibieron totalmente con respecto a esto vos me preguntabas si si está casi totalmente pagado queda solamente un saldo que fue convenido con la empresa hasta que previo a la autorización del estado nacional la empresa pueda terminar de instalar los puentes en ese momento se le va a pagar el saldo que son alrededor de 180.000 pesos algo así y también se había tramitado lo que fue para la terminal de Omnibus que quedaba el último certificado y fueron girados 2.800.000 pesos a comienzo de este año habiéndose pagado no se pagó también la empresa Astori el saldo que era 1.700.000 pesos lo cual bueno ayudó para pagar algo que inversiones que había hecho la municipalidad en su momento y bueno fueron recuperadas yo quería hacer una votación sobre esta ordenanza de la sociedad de garantía de recíproc en realidad esto no es no es que quite lo otro o lo otro quite para la ordenanza no sé si se entiende esto agrega es una posibilidad muy importante para los municipios acceder a este instrumento porque los municipios estamos vedados de cualquier tipo de préstamo habitual de un banco un adelanto en cuenta corriente porque no está permitido por el Ministerio de Economía de la Nación porque cualquier tipo de préstamo los préstamos formales que hay para cualquier tipo de proyecto que dan los bancos exigen la garantía de la coparticipación como eso hay que elevarlo al Ministerio de Economía de la Provincia y el Ministerio de Economía de la Provincia lo eleva al Ministerio de Economía de la Nación ahí se traba digamos la concreción de este préstamo entonces esto de la sociedad de garantía recíproca es un buen instrumento para que los municipios tengan los fondos necesarios para cualquier tipo de proyecto que generalmente a veces son obras como de cordón cuneta de pavimentación y demás o de iluminación que tienen un retorno del frentista y puede avanzar en sus proyectos porque si no estamos vedados de muchas cosas que bueno que algunos municipios más grandes tienen posibilidades como puede ser el corto barrosario de emitir alguna obligación negociable borro y demás en el caso de la SGR esta vez se va a utilizar bueno ya fue aprobado por el consejo liderante en el canal del sur en el paso de ruta 12 se va a tener en cuenta esta herramienta en el futuro para otras cosas claro por eso yo decía es muy interesante ya acceder porque no es un monto importante pensando lo cierto que yo te comentaba que lo que mueve el municipio son 13 a 14 millones mensuales en este caso es un millón de pesos pero ingresar en este tipo de sistema también nos va a dar cierta agilidad para encarar otros proyectos de este tipo no es cierto si nosotros vivimos realmente el día a día y cuando decae un poco la recaudación realmente nos encontramos con algunos problemas y bueno tenemos que postergar algunos pagos fundamentalmente con los proveedores realmente tenemos una comprensión de nuestros proveedores porque en definitiva el municipio termina pagando pero no podemos dejar de pagar los sueldos aquellos monotributistas y demás que son cosas que son prioritarias en cualquier municipalidad ¿y la situación de las finanzas hoy entonces están estabilizadas o tiene algún inconveniente el municipio? yo creo que vamos a cerrar el año mejor dicho el año del presupuesto con algún inconveniente que yo te planteaba postergando algunos pagos o postergando algunos trabajos u obras para el año que viene todo el año todo el año todo el año CC por Antarctica Films Argentina